1 vaya de todas las mañanas al despertar 2 come chicle mastica carne lo que sea para que tu mandíbula pase de esto a esto y oye que con lo de mastica carne me refiero a que comas carne no que te pongan a maticar carne porque si te vas a tener que hacer deporte aplicado si quieres bajar de peso vas a tener que correr joder casi me caigo mientras que si quieres subir de peso alfa vas a tener que hacer fuerza y si después de hacer deporte también te recomiendo que te bañes 4 y lo siento alfa pero va a tener que cambiar un poco tu dieta alfa truco número 5 córtate las uñas número 6 usa perfume número 7 usa desodorante 8 tienes que tener un hobby 9 tienes que tener tus metas muy claras tienes que utilizar el maquillaje de los hombres es decir la barba pero en esto y si no me sale barba pues puedes hacer dos opciones o te afeitas entero o te dejas que te salga lo que te salga en mi caso me dejó la barba y me la voy a perfilar ahora mismo lo primero es llenar de espuma todo el contorno de lo que tú quieres eliminar entonces ya los siguientes afeitar y como pueden ver se nota el cambio número 11 tienes que saber usar ropa que te favorezca y para los que me sigáis en mi canal de negocios ya sabe que ese no es mi portal al infierno pero en esto que es ropa que me favorezca definitivamente esto no pero atento alfa si quieres un vídeo exclusivo de cómo vestir bien dame en los comentarios soy alfa para hacerte este vídeo que tanto quieres que te haga sin embargo en este vídeo te voy a dar algunos consejos muy sencillos para que la ropa que utilices te quede mejor y exacto alfa algo así es lo que no tienes que comprarte prendas de ropa con imágenes sobre todo dibujos animados muy muy grandes no suele funcionar sin embargo una prenda como esta alfa de la selección rusa que te pongo como ejemplo hace que gracias a las bandas que tienen los hombros para que quiten los hombros más anchos aparte como éstase bien tallada te hace parecer más fitness y respecto a las tallas alfa quiero que tengas esto muy muy en cuenta cuando te vas a comprar una camisa camiseta lo que sea de igual mira que la talla tenga la línea está aquí del hombro que te quede por aquí porque si te quedas por aquí hace que la ropa se vea mucho más holgada entonces parece que la que va de robar la ropa a tu padre sin embargo en vez de comprarla algo por aquí mira algo así que como puedes comprobar al fall tener las líneas por aquí y la camiseta al estar más pegada a ti ok más entallada hace que tu línea del cuerpo se vea mucho mejor nuestro tengo problemas de no te preocupes ni por el sobrepeso en el peso ni absolutamente nada de eso te va a quedar mucho mejor que la holgada sin embargo siempre trabaja tu cuerpo además otro truquito recuerda que el rojo hace que te veas mucho más sexy aparte de la espalda así pues se te va a ver mejor y ahora alfa entre tú y yo créeme las chicas te lo van a agradecer por cierto alfa se me había olvidado decirte sigue viendo este vídeo porque el bono al final que te voy a dar es explotar la cabeza por cierto un último consejo si vas a comprarte ropa que te quede más entallada más pegada más de tu talla como te acabo de enseñar recuerda tienes que utilizar un buen desodorante porque si no vas a ponerte a sudar y se agarrar y ahora lenguaje de alto valor alfa y atento a esto alfa porque ya lo hemos hablado no es lo mismo conocer una persona sea hombre o mujer por primera vez la imagen que vas a dar que sólo se da una vez la primera impresión que te vea así o que te vea así en una esquina tú solo ok con miedo a que te vea así o con las manos fuera no lo mismo que cuando tú estés hablando estés hablando así intentando ocupar el menor espacio posible a que estés hablando así tampoco te digo que vayas así por la calle ok no eres un power ranger sin embargo no tengas miedo ocupar tanto espacio y obvio el truco aquí alfa está en saber usar el sentido común tampoco quiero que seas un patán y vayas por ahí tropezándote con las personas ok el lenguaje no verbal de alto valor también se ve mucho cuando uno está sentado no es lo mismo sentarse así que sentarse así o así que vale que quizás está siendo demasiado alta pero ya me estás entendiendo verdad a lo que voy es alfa crece no te quedes pequeño no te hagas pequeño no te cubras tus órganos vitales crece aumenta porque recuerda alfa que a veces se te olvida eres un alfa el número 13 estudia y fórmate porque nadie quiere estar con alguien que se queda atrás por gusto verdad ten eso en cuenta 14 tienes que ser extrovertido y no te estoy diciendo que vayas por la calle diciendo hola qué tal no sé qué no sé cuánto no te conozco no eso da cringe sin embargo lo que te estoy diciendo es que no tengas tanto miedo no pierdas tantas oportunidades por sencillamente pensar que dirá me va a rechazar no sé qué no sé cuánto no la conozco no me conoce lo que sea da igual ve ahí y habla con quien quieras hablar establece una conversación lo que sea acércate ahí di hola siempre con sentido común pero ya está no hagas un mundo de hablar con las personas de verdad estás perdiendo oportunidades si no eres así 15 llegamos al bono es el bono que se carga todo lo que te acabo de decir ok tienes que ser tú mismo hoy al fallo te dije que llevarán la ropa más entallada pero si lo que a ti te gusta llevarla holgada 30 tallas por encima de la tuya da igual este estilo ok el que lidera tu vida los demás o tú ten eso claro tú tienes que ser tú mismo y tú tienes que vivir bajo tu estándares ok y número 16 el más importante de todos con muchísimas diferencias suscríbete quiero mejorar para ser un alfa y